En el marco de la implementación de la política de participación ciudadana nos encontramos de la mano de la señora gobernadora trabajando en los conversatorios que hacen parte de los mecanismos de participación. Este fin de semana estaremos en dos municipios del Valle del Cauca, en Zarzal y en Andalucía, invitando a toda la población a participar de este escenario de construcción del plan de desarrollo y de mejoramiento de calidad de vida. Aquí nos encontramos trabajando de la mano de planeación departamental bajo el liderazgo de la señora gobernadora en la formulación del plan de desarrollo 2024-2027 con una participación histórica y activa de la ciudadanía del Valle del Cauca. Hemos contado con la participación de más de 20.000 ciudadanos que le han aportado en ideas, en requerimientos y sobre todo en sus iniciativas para mejorar su calidad de vida, para que sus familias, su entorno, sus comunidades, sus municipios y sus familias cuenten con un mejoramiento en su calidad de vida.